Muy buenas tardes señoras y señores, aquí estamos con ustedes a través de los canales de Radio Tigre, vamos a tratar de leer otro artículo de Facundo muy importante, bueno para algunos, no oí la voz un poco cansada porque verdaderamente estos últimos días he comido como un lobo hambriento, y me está afectando la salud, pero ya vamos a empezar a hacer ejercicio como Facundo, tal vez han visto unas fotos donde está bien Toribio el baboso, pues así me voy a poner yo, si es que no me muero de un infarto cardíaco, la historia de ahora se llama la historia del lobo hambriento, y dice así, entre sus amigos Facundo contaba con gente de su misma extracción social, de los que algunos babosos vieron en llamar nacos, a principios del siglo XX sucedía esto, bueno, lo visitaban eso si dice gente de mucha sabiduría, o sea sabiduría, filósofos, o sea filósofos, teólogos científicos y huizaches de Guatemala, que abundaban, bueno y abundan todavía en ese tiempo, porque ahora hasta se pueden comprar los cartones, bueno, y gente en general dice, a la cual le fascinaban los fenómenos extranormales, porque Facundo era bueno, tenía muchos poderes, todavía los tiene, pero no los usa para el mal, esa es la diferencia, muy bien, porque si se hubiera convertido en un brujo, ya tuviera alta marmeja, bueno, esto sucedía dice en los años 1960, después de Cristo, cuando el trovador de los nacos empezaba a turistear en cosas, bueno, serias de la vida dice, pero que al final descubrió que no eran más que puras babosadas para pasar el tiempo, ¿verdad? para cantinear, la poesía cantineadora, bueno, la cual le dio un cachimbazo dice, de patojas que fueron sus novias, ¿verdad? bueno, nada más era platónico, porque Facundo siempre fue platónico, ¿verdad? y ellas dice él en una anécdota, lo llegaron a amar más que su cepillo dental, ¿verdad? bueno, luego este baboso de Facundo, que no me voy a oír que le dije baboso, se dedicó a la filosofía, como les digo, pero siguiendo con el hilo de la charla, les diremos que la fama de Facundo se extendió por toda la zona 6 de Guatemala, ahí fue donde algunas de las shecas del tiempo le visitaban, y también se echaban unos tanguarnices con él, porque era medio borracho el baboso, ¿verdad? bueno, en la casa dice, bueno, en un cuarto de la casa de don Florencio Batres, que es su hermano, y que todavía vive, ahí lo ven ustedes, más de 90 años el hombre comiendo chicharrones y morongas, entonces no es que haga mala comida, son los genes que cada uno traemos, muchas de mi edad ya perdieron las, y yo los tengo todavía, bueno, ya se me van a caer, pero ya me duraron 76 años, ¿verdad? es suficiente, entonces dice, lo visitaba, de vez en cuando un señor llamado Miguel Ángel Asturias, que llegó luego a ser el premio Nobel de Literatura, y todo esto se lo debió a los consejos de Facundo, pero eso no lo dice ningún libro, ahí fue donde él se nutrió, y dijo, pero, 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 puchica, vos Facundo le decía, ¿cómo tenés una mente tan discernitiva? y Facundo le dio la clave, con aquella, su famosa reversa intelectiva, que agarró este baboso premio Nobel de Miguel Ángel Asturias, y con él, pues, desarrolló una sheca, que se escribió unos libros, que lo llevaron a la cúspide, mientras Facundo vive en la sombra suave, bueno, a decir verdad, la mayoría solo llegaba a burlarse del pobre Facundo, haciéndole preguntas algo raras, pues, se supone que gente, que decía haber estudiado en Harvard, y son ultra inteligentes, eran, eran medio mañosos, por lo que Facundo, bueno, les dijo un día, ustedes no fueron a Harvard, sí, fuimos, sí, claro que fueron, pero es una cantina que queda ahí por las 18 calles, ahí es donde se reúnen ustedes, partidos de babosos, le digo, a echarse los tanguarnizos, los venados y las cinditas, ¿verdad? ¡Ay, babosos! Bueno, sí, son graduados en Harvard, entonces. Uno de ellos le hizo una pregunta una vez, Caxiosa, Caxiosa, ¿verdad? No sé si es Caxiosa o Capsiosa, no, no sé, y le dijo, para tentar, porque siempre quisieron tentar a Facundo los babosos, aún los, estos que escriben ahí, cuestiones del espacio, quisieron joderle un día. Bueno, y la pregunta era, si alguien le da a un menesteroso una limosna, que no va a solucionarle nada, empeorando su condición, al mantenerse vivo de puro milagro, hasta que muere de inanición, ¿estará haciendo lo correcto, le dijeron? Facundo se les quedó viendo con esos sus ojitos, así todos arrugados, el baboso, y les dijo, bueno, es una manera brillante de tentar a Facundo, les dijo, pero yo les voy a responder la neta. Y el trovador les contestó serenamente, la vida es un asunto de oportunidades, les dijo, como nos enseña la naturaleza misma, pero para ilustrarlo mejor, les digo, les voy a contar la historia del lobo hambriento. Y empezó así el viejito baboso, otra vez, yo le dije, baboso, quizás me va a mandar a la punta. Siguió Facundo, érase un lobo que en tiempos invernales no encontraba sustento suficiente y tenía que conformarse con una dieta que consistía a veces solo de aire y agua y otras de bocadillos miserables, entre ellos raícitas que aunque un poco amargas le iban sosteniendo en el transcurso del largo invierno. Cuando llegó la primavera estaba hecha una miseria, las costillas casi se atrevían a perforar el pellejo. Bueno, y una gastritis galopante le producía dolores angustiosos, pero así y todo la fe lobuna siempre le acompañó y aunque débil perseguía una que otra lagartija o algún conejo. Al principio le costó mucho, claro que le costó mucho, pues casi siempre su debilidad le tiró al suelo, donde se rompía a veces el hocico, pero aún así por esa tenacidad llegó a sobrevivir el invierno y llegó a ser feliz en primavera y en verano. Es cierto que los inviernos volvieron probando su tenacidad. En la vida todos tendremos afanes futuros porque la bonanza va creciendo, les digo, o corriendo a través del infortunio del hombre. Importante es, pues, tener la mano, tender la mano al desvalido, no dejarlo morir, ¿verdad? Para mantenerlo vivo mientras se para, se logra parar y dándole la oportunidad de arribar a tiempos mejores. ¡Qué linda historia, hombre! La solución no está en el exterminio de la vida, les digo, en cualquiera de sus manifestaciones. El padre de la creación no hizo nada por gusto. Bueno, los que estamos en la vida, les dijo, por algo estamos y sanos y enfermos cumplimos una misión, que es la misión evolutiva. Bien, ya les dijo Ocundo que con lo que llaman mundos, que lo que llamamos mundos, les digo, planos de existencia, no son más que escuelitas por donde iremos pasando todos y aprenderemos siempre con las lecciones de ese gran maestro. ¿Quién es? ¿Muchas? Es el maestro infalible y se llama El Dolor, al cual odiamos porque nos friega bastante. Perdón, pero amamos el placer, ese sí nos hace lata. Pero como somos tan babosos, bueno, no sabemos distinguir, a veces, a veces, mayormente cuando estamos jóvenes. Muy bien. ¿Para qué contarles que los eruditos, entre comillas, nunca más volvieron a visitar Ocundo? Pero sí regaló la bola por todos lados de que el trovador de los nacos no era terrestre y que poseía poderes diáblicos. Aún en Eike en donde vive, muchos religiosos piensan que él es el verdadero brujo mayor. Qué brutos son. Bueno, cosa que le viene a Facu, dice, como calzón de payaso. Bueno, ya les conté esta historia. Ojalá que le sirva un poquito a algunos, ¿verdad? Y por lo pronto les diremos que la vida es bella, es hermosa y hay tantas cosas preciosas. Facundo, a Facundo se lo llevó la tiznada, pero nunca ha renegado de la vida porque hay recuerdos tan lindos que bien valen un montón de dolores. y aquí tienen a Facundo, el nuevo Facundo que ya no le teme al diablo, ni a Dios, ni a la vida, ni a la muerte, ni a ningún hombre, por muy poderoso que sea. Siempre en primera fila, con los tetuntes bien puestos y adelante, no desarreglando el mundo, sino tratando de conducirlo por una senda más bonita. Nosotros no venimos al mundo como machos a patearnos unos a otros y otros a ponerle el aparejo a los más babosos. Bueno, ya me entiendo. Así es que pasen feliz tarde. Esta tardecita de miércoles ya empieza a fallar hasta el audio, creo que ya se nos metió el chitate. Y vamos a cortar ahorita. Muy bien, pasen buena tarde.